7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7%, si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, vamos a ver las materias primas y el euro dólar a ver cómo van y a ver si están en línea con las criptomonedas, lo vemos en Global Markets aquí tenemos el petróleo, fijaos el petróleo, llevamos prácticamente un año si no más en los mismos sitios en la parte de abajo la zona del 70, en la parte de arriba la zona del 95 y recientemente en la parte de abajo la zona del 72, 72, 71 y medio y en la parte de arriba la zona del 85, o sea que está bastante bastante planito, hay que hacer algo con él, pues al principio no, hay cosas más interesantes puedes pensar que está ligeramente altista, pero también puedes pensar que está haciendo un hombro-cabeza-hombro esta sería la línea clavicular, un hombro, la cabeza y posiblemente el segundo hombro y como somos unos cagados no le dedicamos tiempo al petróleo, si hay, vale, esta sería la línea que tenemos que ver vamos a ver si somos capaces de ponerla, aquí está, pues esto es como una especie de triángulo si el triángulo se mueve, pues perfecto, vale, estamos aquí, interesante, vale, esta es interesante y tiene pinta de que este triángulo lo romperá hacia arriba, lo romperá hacia abajo lo lógico es que lo rompa hacia abajo y haga un hombro-cabeza-hombro es el petróleo, nos vamos al gas natural vale, gas natural, pues parecido, fijaos como es interesante que empieza a remontar aquí, que parece que se va a comer el mundo y luego es un fake de movimiento y al final ni se come el mundo ni gaitas o sea, aquí y entonces ahora lo que tenemos es justamente lo contrario o sea, una caída luego nos encontramos con algo bastante absurdo que es porque el precio está prácticamente en la zona de mínimos con una guerra entre medias que iba a subir el precio del gas arriba, amor Dios que se acaba el mundo madre del amor hermoso como nos toman el pelo estamos en mínimos a ver, ¿se puede comprar? pues sí en esta zona de mínimos se puede comprar hombre, a ver, estaríamos más cómodos cuando asaltase este rango lateral ¿vale? este rango lateral en mínimos sería la zona del 1.60 1.50 aproximadamente aquí estaría el mínimo 1.60 y la zona de máximos sería el 2.20 entonces a lo mejor se tira mucho tiempo aquí ¿vale? igual se tira mucho tiempo en esta zona y tiene toda la pinta ¿eh? así que otro producto maravilloso que íbamos vamos a pagar el gas a millón como nos engañen hijos de puta bueno hijos de putas pero tontos nosotros sí que somos la verdad bastante interesante este modelo vamos a seguir con las divisas tenemos aquí el euro dólar a ver a ver qué pasa aquí estaría el euro dólar escondido si lo vemos a ver el euro dólar escondido que está en la zona bueno pues se ve bastante claro está entre este nivel este nivel y este nivel entonces ¿qué hay que hacer? pues nada podemos pensar que se está revalorizando ¿vale? podemos tomar el RSI siempre como indicador de referencia quiere decir cuando esté sobre vendido a comprar cuando esté sobre comprado vender ¿vale? lo mismo como hemos hecho con el petróleo que aquí pues cuando está en esta zona comprar cuando estamos arriba vender o con el gas ¿vale? que justamente pues ha dado sobre venta en gráfico semanal y está perfecto y ahora vamos a ver aquí el oro bueno vamos a empezar por la plata la plata aburridísima que fijaos porque es que ni siquiera el RSI nos ayuda o sea está esto es infugable plata es infugable lo único interesante que se salva es el oro el oro pues se está rompiendo pues ha roto máximo se ha llegado a la zona de los ciento dos mil ciento cincuenta etcétera etcétera entonces bueno pues este sí que está haciendo su trabajo el oro está haciendo su trabajo es el único producto interesante las bolsas suben todo esto si tenemos un mercado las bolsas suben el gas es una mierda el petróleo es una mierda la plata es una mierda el único interesante es el oro pero el oro subirá tres cuatro días volverá a caer y ya está o sea la cuestión es que ya posiblemente nos cueste bastante tiempo en ver niveles de doscientos vale de dos mil perdón así que bueno estos tres máximos que eran los que teníamos en mente pues ya se han ya se han movido vale entonces ahora aquí tenemos dos mil setenta y ocho mil seiscientos quince esas son cuatrocientos sesenta puntos de subida que son lo sumamos aquí y nos llevaríamos a los dos mil doscientos setenta vale bueno pues queda un poquito de subida no le va a costar hacerla pero bueno tranquilidad esto es el único producto interesante dentro de que el resto son malos vale son malos productos fijaos estos movimientos mil trescientos dos mil luego corrección durante varios años luego otra vez subir o sea son productos feísimos podemos tener aquí un hombro cabeza hombro pues si tenemos un hombro una cabeza y otro hombro podemos pensar incluso que esto es un hombro cabeza hombro invertido y que el oro puede subir un poco más puede subir a dos mil quinientos tres mil la onza pues oye estupendo ese es el único producto interesante pero esperemos no esperemos retornos maravillosos son retornos del cinco diez por ciento anual y vamos que nos damos no nos gusta el oro pero ahí está es un producto interesante un abrazo y hasta siempre a todos estos son nuestros ocho cursos de trading ¿vale? de más fácil a más difícil la mejor forma tenéis los links abajo del vídeo y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo y sobre todo también tenéis que verlos con chrome ¿vale? aquí en el cómo armar tus estrategias vais a ver la parte básica análisis gráfico qué gráficos utilizamos qué es una tendencia qué es un soporte qué es una resistencia qué es un canal las fases de mercado un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit ¿vale? aquí tenéis todos los vídeos tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos ¿vale? estos son el primer curso cómo armar estrategias de trade el segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia ¿vale? aquí tenéis pues todas las estrategias de cambio de tendencia hombro cabeza a hombro doble suelo doble techo triple suelo tipe techo así como ejemplos de mercado de estas estrategias ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas ¿vale? cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia pues lo mismo ¿vale? tenéis ejemplos y tenéis la documentación ¿vale? ejemplos de estrategias de continuidad que normalmente son triángulos y rectángulos cunas y banderas y luego pues vídeos de la documentación técnica ¿vale? también tenéis documentación técnica en formato pdf para que la podáis imprimir y leer el cuarto curso que es básico que es cómo hacer un diario de trading cómo es un diario cómo es un trader de éxito cuál es tu plan de trading y diario de operaciones cuáles son los excels un excel con plan de trading diario de operaciones el excel como tal y el pdf con la documentación ¿vale? muy detallado con herramientas que puedes utilizar ya estos cuatro cursos son los básicos luego ya estrategias concretas con fibonacci y hma ¿vale? aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación la parte teórica y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de fibonacci y hma ¿vale? tenéis el hashtag en el futsi en criptomonedas en intradía en tiempo real petróleo en sp500 tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica más estrategias con heikenashi e ichimoku lo mismo ejemplos de las velas de las velas heikenashi ejemplo del trading con ichimoku o sea documentación técnica y ejemplos prácticos ¿vale? ejemplos prácticos aplicando al petróleo al nasdaq al sp500 criptomonedas es decir combinamos siempre teoría con práctica ¿para qué? pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta 11 estrategias de trading intradía aquí tenemos estrategias de volatilidad direccionar de onda de helio de medias móviles de gestión monetaria de stop loss de entrada al mercado de velas heikenashi de indicador rsi ¿vale? ¿por qué haces mal la operativa intradía? y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma es decir aplicas estas estrategias formas de aplicar ¿vale? y por último el curso más completo ya la habéis hecho los 7 4 primeros 4 básicos 3 con estrategias concretas y aquí vamos a criptomonedas ¿vale? aquí tienes pues fijaos toda la documentación que tenéis ¿vale? toda la documentación que tenéis del curso con clases con ejemplos con tutoriales ¿vale? todo tipo de documentación este es el más completo ¿vale? aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos estos 8 cursos en total son estos 8 cursos en total cuestan lo tenéis abajo ahora mismo cuestan 99 euros y bueno pues simplemente os tenéis que contactar ¿vale? la forma de hacerlo es con el orden que os damos y es súper importante en navegador Chrome un abrazo y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!